Sé que tal vez te hizo sufrir, te hizo llorar, te supo lastimar Sé que tal vez ya sabes de mí, voy detrás de ti No te voy a mentir, voy buscando nada y como tú la quiero así Quiero que te enamores, como soy yo de ti Taca sangre de flores, y en tu nombre escribir De canciones de amores, pa' que pienses en mí Como yo pienso que no va a hablar, que ritmo quizá te oye te traer Bájarse lo apagarte, cantarte en el oído de tu cara de risa Llevarte de esta mente donde estemos tuya paz Y si te provoca, te beso la boca, sueño por tocar, quítate la ropa No consumas mi intenso por decir cosas locas Que quiero pero tu cuerpo también me provoca Poderte con un placer, cargando de tus ojos no sé Que juntos hasta la amanecer, que seas mi mujer Soy yo lo único que te dé placer, alinearte a mi vida y el poderte tener Voy buscando nada y como tú la quiero así Quiero que te enamores, como soy yo de ti Taca sangre de flores, y en tu nombre escribir De canciones de amores, pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Voy buscando...